Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el CEO de la Fórmula 1 está planeando nuevos cambios en el formato y está abierto a que se introduzca la parrilla invertida y bueno, como sabemos Bruno Michet quien es el CEO de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3, o sea las categorías teloneras y de antesala la Fórmula 1 admite haber tenido conversaciones con el dirigente italiano Stefano Domenicali en la que se puso en la mesa esta nueva variante y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde la nueva Fórmula 1 de vanguardia en la temporada 2021 existieron algunos cambios en el devenir del fin de semana de competencia y bueno, el primero de ellos fue la implementación de las competencias al sprint en la que sus inicios tan solo repartía puntos para los tres primeros lugares, siendo el reparto de tres para el ganador, dos para el segundo clasificado y tan solo uno para el que terminaba la tercera plaza y bueno, este formato fue evolucionando con el paso del tiempo hasta que se aumentó el reparto de puntos a los ocho primeros pilotos, siendo así ocho puntos para el ganador y uno para el octavo clasificado y bueno, sin embargo la Fórmula 1 aún no ha encontrado el formato adecuado para terminar de contestar a los fanáticos por lo que continúan en la búsqueda de nuevas alternativas y bueno, es por ello que el CEO de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 dos series que desde su inicio mantienen la parrilla invertida para la competencia corta admite haber tenido conversaciones con Stefano Domenicali, que es el actual CEO de la Fórmula 1 quien confesó a Bruno Michel, que contempla la posibilidad de implementarlo al Gran Circo y bueno, por supuesto que hemos hablado con Stefano Domenicali de la implementación de la parrilla invertida y le está totalmente abierto a esta posibilidad, aunque haya algunas contras sobre la mesa pero para mí, personalmente sin duda, sería una gran oportunidad llevarlas a cabo eso afirmaba el CEO de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 y bueno y esto dijo para proseguir, si haces bien el formato de la parrilla invertida tienes una cosa segura si no pasa nada en el fin de semana carrera y si no hay adelantamiento sabemos perfectamente que va a quedar primero, quien va a quedar segundo y así sucesivamente no fue fácil introducir la carrera del sprint en la Fórmula 1 Stefano tuvo que luchar para conseguirlo, pero al final las carreras han sido muy interesantes hay que ser increíblemente cuidadosos con el número de coches que invierte en su posición y con la cantidad de puntos que se reparten eso aseguró para concluir Bruno Michel y bueno es así como el CEO de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 admitió que el Gran Circo, o sea la Fórmula 1 está contemplando la posibilidad de implementar nuevos sistemas para el devenir del fin de semana que llame más la atención no solamente de los equipos sino que también de los mismos fanáticos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao